Las bicicletas son para el verano y parece que los libros también. Su venta aumenta durante la época estival para hacernos compañía en nuestro tiempo libre. Me gusta leer durante todo el año lo que puedo, pero siempre en verano se tiene un poquito más de tranquilidad. Algo más porque tengo algo más de tiempo. Entre los más vendidos este año, Sira de María Dueñas y Tomás Nevinson de Javier Marías, desmitificando de esta forma que sí hay buenas segundas partes. Y entre los recomendados por esta librería, La Dama del Prado, una novela policiaca ambientada en este museo, Peregrinas, en la que tres octogenarias se aventuran en un curioso viaje, y mucho autor aragonés. Daniela Culler habla sobre los sitios de Zaragoza y da visibilidad no solo a Agustina y a Palafós, sino al resto de los zaragozanos. No puede faltar Irene, Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es un libro que no deja, no deja, no deja de venderse y que sigue cautivando muchísimo. Por edades, a los adultos les gusta más el misterio y la novela policiaca, mientras que los jóvenes se decantan por lo romántico y la fantasía. Novela histórica, casi todo, y algo de novela negra también. Leo de Wattpad. Entonces, el último libro que he leído ha sido... Culpa mía. Los cuentos de Lovecraft, que leí de jovencito, y ahora ya casi a la vejez, pues he vuelto otra vez a leerlos casi todos. Otro clásico es Borges, que me gusta y al que retomo cada cierto tiempo. Aunque también algunos se reencuentran con los clásicos y los ojos les vuelven a brillar.